Cara roja y mucho chata Lo tico malo, kutekananjesesome Aladita na madame, sajigako malo Yowame nagesesome Titifuro bagenami, lo tico malo Yando mirpilsataneze Nadagate mojiruda Lo tico malo, kanjaliste yonagese Gadidun, gadisantatu Lo tico malo, gadisa ojatikoto Opiraccia madirata Lo tico malo, silandu kundu anoto Gubane fu rimbadumi Lo tico malo, arfasaro fu margame Oanturte fa bimuru Lo tico malo, kutekanje Gubane fu margame Nisa nsora no anjote Tamsako barenga dasal Siti manano lalame Dagate mo malagote Sambale tena magara Nidimisamani kenya Nidimisamani kenya Oso barri kukajele Kanawinu somilkawis Bakayane sana genya Nidika nkwa te fajasa Nuti mafar kuta bana Nutoma far kuta bana Ala alatiyanyewa yanna Dijaw alarga la rana Karaso kime miltu Potedu dan furan ne du Warriko ya fetale lo Warriko ya fetale lo Apigarga nangarago Simali or mankajelo Sirrano or mankajelo ¡Suscríbete! 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 ¡Higas!